A día de hoy estamos viviendo una etapa complicada en cuanto a búsqueda de empleo se refiere, la situación actual pues está cambiando y está cambiando la manera en la que los departamentos de recursos humanos y los reclutadores buscan personal y es importante adaptarnos a esta nueva situación y ver qué nuevas herramientas están utilizando y cómo las están utilizando de tal manera que si somos capaces de entender cómo lo hacen sabremos muchísimo mejor cómo llegar a ellos para generar una primera entrevista de trabajo que nos dé la oportunidad de optar a esa oferta laboral que nos interesa. Gracias por ver el video.